En todo a través de su vida, en diversos torneos y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas que hoy se levantan y se desarrollan, no solo en nuestra ciudad, sino también en Puerto Rico. Por cuanto, a través de la historia, Vegabaja ha tenido el honor de tener valiosos deportistas como Raúl Arroyo, Jaime Collazo, Juan Igor González, Emanuel Manis Rodríguez, Lemuel Clás, Rocky Martínez, Vanessa García, entre muchos otros, que han dado renombre a nuestra hermosa ciudad y su ejemplo queda para las futuras generaciones que hoy se levantan. Por tanto, yo, Marcos Cruz Molina, alcalde de la ciudad de Vegabaja, en virtud de la autoridad que me confiere la ley de municipios autónomos, proclamo nuestras fiestas de pueblo del 9 al 13 de octubre y al así hacerlo, exhorto a todos los vegabajeños y a nuestros visitantes a festejar en grata convivencia las actividades que hemos programado para el disfrute de todos. En testimonio de lo cual, firmo la presente proclama y hago estampar en ella el gran sello oficial del municipio hoy miércoles 9 de octubre del 2013. Y para hacer la entrega oficial, le voy a pedir al hijo de Moisés, Gumbi Navedo, que reciba la misma. Estamos hablando del señor Moisés Navedo, para el cual tengo unas palabras aquí que quiero que ustedes sepan y que todos los vegabajeños, donde quiera que nos paremos, nos sentamos orgullosos del gran ser humano que fue Moisés Navedo dentro y fuera de la cancha de baloncesto. Nace Moisés Navedo en Vegabaja, un 6 de junio de 1933, hijo de Moisés Navedo Rosario y de Pepita Navedo, junto a sus otros hijos, Ismael, María Julia y Milagro. Durante su niñez y juventud era conocido como Moisecito. En su matrimonio tuvo tres descendientes, Lourdes, Gumbi y Mili. En 1948 fue jugador de más progreso y novato del año en la Liga de Adultos en Vegabaja. Un año después jugó tercera categoría y en la Liga Atlética de Vegabaja, donde su equipo fue semifinalista. En el 1950 jugó segunda categoría, donde llegó nuevamente a semifinales y participó en primera categoría el año siguiente. En 1951 su carrera con los capitanes de Arecibo fue su año de novato, participó en nueve juegos y coincidió con la inauguración del Parque Luis Rodríguez Olmo, donde los capitanes se mudaron para jugar en un tablero al aire libre. Utilizó el número 18 y después el número 13. Moisés fue parte de ese equipo que ganó 18 juegos consecutivos ese año al terminar con balance de 21 y en esa serie regular 27 y 13 en el año. Fue el undécimo mejor anotador de la Liga con 286 puntos, promediando 13.6 por juego. El miércoles 19 de agosto de 1959, Arecibo derrota a Río Piedra 76-59 para conquistar su primer campeonato de baloncesto. Aquí me gustaría que pasara Cumbi y sus hijos de unos agasados que tiene el Honorable Alcalde para esta gran familia, de este gran nombre, de este gran pueblo y que Cumbi nos diga unas palabras y acepte el reconocimiento en honor a la memoria de su gran padre. Adelante Cumbi. Muchas gracias de parte de mi familia, de la Administración Municipal y queremos darle las gracias por honrarnos a nosotros con estas fiestas patronales. De verdad que estamos más que contentos. Nos sentimos honrados, no solamente de parte de la Administración Municipal, sino del pueblo completo de Vega Baja. Y muchos de ustedes no saben, yo vivo hace casi 32 años fuera de este pueblo y cada vez que vengo sentía siempre, siento el respaldo y el cariño que sienten por el viejo que ya se fue. No saben cómo se lo agradezco. Gracias a todos, de verdad, de parte de mi familia, de mis hijos, de mis hermanas, de mi mamá. Gracias. Gracias. No puedo decirle más nada porque... Gracias. 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 momento